El presupuesto de la comunidad autónoma es un presupuesto que está vinculado a un techo de gasto y por tanto a una situación de menor déficit y por tanto devolver las cantidades de dinero con mayor intensidad en el primer año, insisto, es un esfuerzo que hace el gobierno de la región desde el convencimiento de que las universidades así lo realizan.